Hola a todos, bienvenidos a una sesión más, a una sesión nueva de revisión de artículo. Esta vez, por solicitud de ustedes, por sugerencia de ustedes, vamos a revisar el artículo publicado en el 2020 en Annals of Internal Medicine, en su sección que se llama In the Clinic. Para los que no la conocen, son revisiones narrativas de expertos que nos explican la última evidencia en dichas patologías. Vamos a empezar entonces. Antes de eso, para todos aquellos que no se han suscrito y que aún tienen pendiente esta tarea, los invito nuevamente a que se suscriban, a que se suscriban. Le dan clic aquí abajo, clic en suscribirse, para que seamos muchos los amantes de la medicina, los amantes de la medicina interna que queramos hacer esta actividad. Tanto revisiones, como guías, como artículos. Entonces, ánimo, suscríbanse y entre más suscriptores tengamos más artículos, más guías y más actividades vamos a realizar en el canal. Ahora sí, la primera parte del artículo se enfoca en dar las definiciones acerca de, digamos, los conceptos más importantes en esta patología. El hipotiroidismo primario se refiere entonces a la falla o a la enfermedad de la glándula tiroides que produce una cantidad baja de hormona tiroidea que es incapaz de suplir con las necesidades del cuerpo. El hipotiroidismo central es una falla, como su nombre lo indica, en la parte central de este eje de regulación. Es decir, en el hipotálamo y en la hipófisis que no secretan ni la TRH ni la TSH y por ende no estimulan la glándula tiroides y por eso no puede producir la hormona tiroidea. El hipotiroidismo manifiesto se refiere a aquel que tiene una TSH elevada con una T4 libre baja por debajo del rango de referencia. Mientras que el hipotiroidismo subclínico es una definición bioquímica, no por síntomas, en la cual la TSH es alta pero el T4 libre o la T4 libre está en el rango de referencia. La segunda parte del artículo nos habla acerca de la epidemiología. Entonces aquí específicamente hablamos acerca de la prevalencia. El hipotiroidismo tiene una prevalencia cercana al 0.3 al 3.7 por ciento, que son datos principalmente de los Estados Unidos, mientras que el hipotiroidismo subclínico es mucho más común, entre el 3 al 15 por ciento. ¿Cuál es entonces la causa más común de hipotiroidismo manifiesto o de hipotiroidismo como tal? Entonces aquí tenemos y el artículo nos nombra las causas más comunes de hipotiroidismo. La primera, la de origen autoinmune, que es lo que conocemos como tiroiditis linfocítica crónica. La segunda, la ablación con yodo, la tiroidectomía y la tercera, radioterapia de cabeza y cuello. Esto es en zonas sin deficiencia de yodo, ya que en zonas con deficiencia de yodo, la causa número uno es precisamente esta, la deficiencia de yodo. Entonces aquí uno se hace una pregunta muy importante, que el artículo básicamente no nos dice. ¿Cuáles son las zonas con deficiencia de yodo? En la cual la causa número uno va a ser esta. Y bien, el artículo, como les dije, no nos la menciona, pero entonces busqué aquí este mapa con la información actualizada a 2021 sobre cuáles son las zonas con deficiencia de yodo. Y miren que aquí nos muestra en lila, en morado, las zonas que sí efectivamente tienen deficiencia de yodo. Las zonas normales en gris y llamativamente nuestro medio en Colombia vemos un exceso de yodo. Un exceso que tampoco es bueno porque se ha asociado también aumento de las enfermedades tiroideas, principalmente autoinmunes. Entonces aquí les dejo el mapa, si ustedes quieren, pueden buscar el Yoding Global Network, en el cual pueden ver de país en país cuál es, digamos, el score o cuál es la cantidad de yodo para cada país. Les recomiendo este dato. ¿Qué otras causas entonces existen de hipotiroidismo? Tenemos unas causas infiltrativas como la amiloidosis o la hemocromatosis, que son causas menos comunes, el hipotiroidismo transitorio, que puede durar en 3 a 6 meses en una fase de recuperación de tiroiditis destructiva, como la tiroiditis posparto, la tiroiditis silente y la tiroiditis subaguda. Adicionalmente podemos tener enfermedades congénitas, que incluyen la dishormogénesis o la agenesia, disgenesia, hemiagenesia de la glándula tiroidea y principalmente son causas importantes en la niñez. En hipotiroidismo central, ya sabemos que son, digamos, son enfermedades asociadas a alteración en la hipófisis o en el hipotálamo, principalmente es causada por tumores, por cirugía, por radioterapia, por hemorragia, por infecciones, por enfermedades infiltrativas o por lesiones traumáticas o por medicamentos. Posteriormente vamos a profundizar un poquito más. Entonces, ¿qué pacientes tienen riesgo de hipotiroidismo? Entonces, aquí podemos ver que todos los pacientes que ya tienen una enfermedad autoinmune, como la diabetes tipo 1, como el vitíligo, como la insuficiencia suprarrenal, como la enfermedad celíaca, la edad avanzada, el síndrome de Down o Turner, la radioterapia de cabeza y cuello, la historia familiar de enfermedad tiroidea, medicamentos como la amiodarona, como los suplementos de yodo, como el litio, el interferon alfa, el ipilimumab, nivolumab, alemtuzumab. Y en cuanto al hipotiroidismo central, como ya lo dijimos, la cirugía de hipófisis, la radioterapia, el trauma encefalocraniano y algunos medicamentos como los esteroides, la dopamina, el octriotide, el bexarotene y el mitotano. Ahora, esta es una pregunta importante, ¿debemos solicitar tamización cribado para buscar hipotiroidismo en todo el mundo? ¿Qué nos dice el artículo? El artículo nos dice que no es recomendado porque hay evidencia insuficiente que el diagnóstico y el tratamiento de hipotiroidismos leves o asintomáticos sea beneficioso. Sin embargo, nos aclara que las asociaciones, las sociedades científicas, tienen grados de recomendaciones diferentes y específicas generalmente asociadas a los factores de riesgos que previamente ya mencionamos. Es decir, no recomiendan el tamizaje, la tamización universal, pero sí estar muy atentos a los pacientes que tienen claros factores de riesgo del mismo, que son los que mencionamos en la diapositiva anterior. Pacientes con enfermedades autoinmunes, pacientes con TEC, pacientes con medicamentos que se hayan asociado al hipotiroidismo, historia familiar, etc. Todo lo mencionado previamente. ¿Debemos solicitar tamización para hipotiroidismo en pacientes embarazadas? Y esto es algo que uno pensaría que es obvio y que es claramente evidente en la medicina basada en evidencia o que es claro y que tiene evidencia. Sin embargo, la mayoría de las organizaciones consideran que hay evidencia insuficiente para recomendarla a favor o en contra. Es decir, esto es algo controvertido. Y existen dos caminos importantes a seguir. Uno, hacer una búsqueda activa, es decir, basado en el perfil de riesgo de los pacientes o hacer una búsqueda universal, que es lo que la gran mayoría realiza. ¿Qué es entonces una búsqueda activa? Pedirle la TCH a pacientes que tienen factores de riesgo de tener un hipotiroidismo, como aquellos que viven en zonas de insuficiencia, pacientes con síntomas, pacientes con antecedentes familiares o personales de enfermedad tiroidea o que tengan alguno de los siguientes, antitepeo positivo, un bocio, edad mayor a 30 años, diabetes tipo 1, radioterapia de cabeza y cuello, cirugía previa de tiroides, abortos previos o parto prematuro, dos o más embarazos previos, índice de masa corporal, mayor a 40, infertilidad, uso de amiodarona, litio o administración reciente de contrastes yodados. Sin embargo, hay un estudio que evidencia que en pacientes que hacemos esta búsqueda basado en factores de riesgo, hasta el 30% de los pacientes que tengan o que tienen hipotiroidismo no los podemos, no los encontramos, es decir, podemos tener o podemos estar escapándose 30% de los pacientes con hipotiroidismo. Por tal razón hay autores que nos dicen, hombre, si la TSH es una prueba fácil, barata y ampliamente disponible, ¿por qué no realizar un tamizaje universal a todas las mujeres embarazadas en el primer trimestre? Aquí se los dejo, esto es lo que nos dice el artículo, es controvertido y tenemos estas dos opciones, búsqueda activa o universal. Ya ustedes, con todo lo que les he presentado, pueden acatar alguna de las recomendaciones. ¿Qué prueba entonces debo solicitar para buscar el hipotiroidismo? Para esto es muy importante que analicemos esta gráfica que vemos acá. Entonces, pueden ver ustedes que en pacientes con alteración de la secreción de hormona tiroidea, el primer hallazgo anormal lo tiene la elevación de la TSH. Es lo primero que ocurre, la elevación de la TSH. Lo segundo es la disminución de la T4 y lo último es la disminución de la T3. Por tal razón, la que más sensibilidad tendría es la TSH. Y por esa razón es que los autores nos recomiendan que la prueba de tamizaje, de tamización con la cual debo buscar hipotiroidismo, es la TSH. Y así detectaríamos el 99% de los pacientes con hipotiroidismo. Recuerden que el 99% de los pacientes con hipotiroidismo tienen hipotiroidismo primario y menos del 1% tienen un hipotiroidismo central. Obviamente, si yo lo que estoy sospechando es un hipotiroidismo central, porque el paciente tuvo un TEC, una infección, una enfermedad infiltrativa, radioterapia a la cabeza, etc., Entonces, no puedo buscarla con la TSH, sino que lo que tengo que ordenar es la T4 libre. Como botón clínico, como punto de enseñanza, entonces, la TSH acérica es la mejor prueba para detectar hipotiroidismo. El cribaje, el cribado de la población en general para disfunción tiroidea es controversial, pero debo estar atento a los factores de riesgo de hipotiroidismo, como obviamente síntomas, que el paciente tenga síntomas, pues es obvio que debo mandarle una TSH o una T4 libre si sospecho central. Si el paciente tiene bocio, si el paciente tiene una enfermedad tiroidea previa o está en tratamiento por alguna enfermedad tiroidea. Si el paciente tiene lo que ya previamente vimos con factores de riesgo, es decir, enfermedades autoinmunes, principalmente diabetes tipo 1, insuficiencia adrenal, enfermedad celíaca o vitíligo, tiene síndrome de Down, tiene síndrome de Turner o tiene historia familiar de enfermedad tiroidea. Debo estar atento a esos factores de riesgo y en esos pacientes muy posiblemente sí se beneficien de una prueba de tamizaje o de tamización. Adicionalmente, también las pruebas de screening para las mujeres embarazadas es controvertido, sin embargo, debo considerarlo incluso para aquellas que estén planeando el embarazo. Ya vimos que hay autores que nos dicen que es una prueba fácil, rápida y poco costosa que posiblemente nos traiga beneficios. Nuevamente, si hasta aquí no me has seguido, no te has suscrito al canal, te pido que por favor te puedas suscribir para que podamos continuar haciendo estas actividades de forma gratuita. No te quita nada, no te quita más de uno, dos segundos. Darle simplemente aquí en suscribirse y podemos seguir con nuestra charla. Adicionalmente, debo, digamos, si tú no conocías el canal, debo informarte que también tenemos clases de síndrome coronario agudo. Ya analizamos este artículo del 2022, este artículo de neumonía adquirida en la comunidad del 2022, también del Annals of Internal Medicine. Ya hicimos la revisión de los principales hallazgos de la nueva guía de falla cardíaca de la AHA y tenemos unas clases que son aspectos prácticos en medicina interna, como la forma más fácil de tratar pacientes con crisis hipertensiva, la forma más fácil de tratar crisis asmática, cómo enfoco a mi paciente con poliartritis, cómo enfoco a mi paciente con monoartritis. Entonces, si no te has suscrito, te pido por favor que te suscribas para que apoyemos este canal y que sigamos creciendo en número y podamos seguir haciendo estas actividades. Bien. ¿Qué síntomas son útiles en el diagnóstico de hipotiroidismo? Recuerden, los síntomas comúnmente experimentados en pacientes que tienen hipotiroidismo no son específicos y pueden ocurrir tanto en enfermedades no tiroideas, como aquí nos dice, como en población normal. Para esto nos referencia dos estudios, que son los más grandes tal vez hasta la fecha, que es uno en el 1997 y otro en el 2014. ¿Qué encontraron? En el estudio del 97, la piel seca se encontró en el 76%, la intolerancia al frío en el 64%, la piel gruesa en el 60%, un edema de los párpados en el 60%, disminución de la sudoración en el 54%, ganancia de peso en el 54%, parestesias en el 52%, piel fría en el 50% y constipación en el 48%. En el del 2014, ¿qué encontraron? Fatiga como principal hallazgo, 81%. Vean que eso es nada, nada específico. Piel seca en el 63%, dificultad para respirar en el 51%, labilidad en el humor en el 46% y constipación en el 38%. Esto es común con el otro. Adicionalmente, en este estudio del 2014, vemos que encontraron un dato importante. En pacientes que eran hipotiroideos, encontraron una media de síntomas de 5 síntomas, mientras que en los pacientes eutiroideos, una media de 2 síntomas. Eso nos quiere decir que entre más síntomas tengamos, más posibilidad de que el paciente tenga o esté cursando con un hipotiroidismo. Tres datos importantes que nos llaman la atención con respecto a esto. Lo primero es que notablemente los pacientes hipotiroideos son frecuentemente diagnosticados con enfermedades psiquiátricas e incluso tratados con antidepresivos, con ansiolíticos y con antipsicóticos y que resulta que de pronto lo que tenía ese paciente era un hipotiroidismo. Conclusión, todo paciente con síntomas psiquiátricos debe tener una TSH. Segundo, los síntomas sí tienden a incrementar en número y en gravedad con el incremento del grado o del incremento de la deficiencia de hormona tiroidea. Pero recuerden que pueden estar ausentes o incluso ser mínimo los síntomas en pacientes con cambios bioquímicos significativos. Es decir, yo puedo tener un paciente con una TSH francamente alta y el paciente ser casi asintomático. Y punto número tres es recordar que los pacientes ancianos, que los pacientes adultos mayores pueden tener una presentación diferente, menos típica y que puede incluso tener lo que se ha llamado como hipotiroidismo apático o apatético, en el cual los síntomas principales son la fatiga, la debilidad e incluso se ha asociado a que estos pacientes pueden simular una depresión. ¿Qué hallazgos físicos, al examen físico o al laboratorio indican que puedo tener un paciente con hipotiroidismo? Es decir, estar alerta. Cuando yo encuentro esto, que mi paciente debo descartar el hipotiroidismo. Signos, alopecia, se asocia incluso a la alopecia al terminar las cejas, el engrosamiento de la piel, párpados hinchados, la voz ronca, los movimientos lentos y el mioedema. Este es el síntoma, o perdón, el signo clásico que es el retardo en la fase de relajación del reflejo aquiliano, pero que muchas veces es difícil de percibir. Y en cuanto al laboratorio, todo paciente con hiponatremia de una causa no clara, con elevación de la CPK de una causa no clara, con anemia macrocítica, con hiperlipidemia, principalmente una LDL aislada, aunque también puede producir hiperlipidemia mixta o dislipidemia mixta, debo yo sospechar y debo descartar un hipotiroidismo. Un dato adicional que nos trae el artículo, parece que los pacientes con hipotiroidismo, 30% de ellos pueden estar cursando con SAOS, entonces es importante estar atento ante estos síntomas para solicitarle una polisomnografía en quien sea necesario. ¿Cómo hago el diagnóstico? Recuerden la imagen, ya lo dijimos, entonces, si yo tengo una TSH alta, que es el laboratorio que yo debo ordenar para hacer el estudio inicial, si tengo una TSH alta, lo que debo hacer es repetirla junto con unos T4 libres, junto con los valores de la T4 libre. ¿Para qué? Para yo saber si tengo o estoy ante un hipotiroidismo manifiesto o un hipotiroidismo subclínico. Hipotiroidismo manifiesto, ya dijimos, TSH alta con T4 libre baja, hipotiroidismo subclínico, TSH alta con T4 libre normal. Datos importantes. Con respecto también al diagnóstico. Recordemos que la TSH tiene un patrón diurno, entonces, ojo, si le estoy midiendo a un paciente hospitalizado a las 6 de la tarde, 7 de la tarde, 7 de la noche, 8 de la noche, porque podría estar un poco más elevado. Recordar que la TSH tiende a elevarse un poco con la edad, entonces, pareciera que debería haber unos laboratorios o unos límites de referencia diferentes para los pacientes ancianos. Y adicionalmente, una cosa para no hacer, no se justifica solicitar niveles de T3 total ni T3 libre en pacientes que se sospeche tengan hipotiroidismo. ¿Debo solicitar antitepo? Recuerden, la presencia de antitepo, anticuerpos antiperoxidasa, lo que nos están diciendo es que identifican la causa, es decir, que tenga una tiroiditis linfocítica crónica, una tiroiditis de Hashimoto. Pero eso no tiene cambios, no tiene implicaciones en el tratamiento. Entonces, lo que nos dicen es que debemos evitar hacerlo de forma rutinaria, porque no nos está ofreciendo ningún beneficio en el manejo y posiblemente sí nos aumenta los costos. ¿Debo solicitar ecografía de tiroides? Recomendación también muy importante, esa es una práctica común, un paciente con sospecha de hipotiroidismo o con TSH alta, solicitarle una ecografía de tiroides y resulta que no. Entonces, recuerden, la imagen o la ecografía de tiroides se debe solamente solicitar cuando yo le palpo uno o más nódulos y, digamos, o incidentalmente estos nódulos son evidenciados por alguna otra imagen, un incidentaloma tiroideo. Entonces, recuerden, si yo palpo nódulos, debo solicitar ecografía de tiroides. Si la tiroides, si no se palpa ningún nódulo, solamente por hipotiroidismo no debo realizar ecografía de tiroides. Aquí algo importante, entonces recuerden que hay dos cosas grandes que me pueden producir una TSH baja con una T4 libre baja. Podría estar cursando con un hipotiroidismo central, sí, recuerden, el hipotiroidismo central es que la TSH posiblemente no se está produciendo y por ende la T4 libre va a estar baja, sí, y el otro es el síndrome del eutiroideo enfermo. Entonces, ¿cómo hago para diferenciar estos dos? Debo medir idealmente T3 total y T3 reversa. ¿Cómo los diferencio entonces? En el hipotiroidismo central, generalmente, la T4 libre proporcionalmente está más bajo que la T3 total, la T3 reversa generalmente está baja y aquí, cuando yo sospecho un hipotiroidismo central, debo solicitar una imagen del sistema nervioso central para evaluar, digamos, si tengo alguna lesión o alguna masa y evaluar el resto del eje hormonal, el resto de las hormonas. Si yo tengo otros hallazgos como una T3 proporcionalmente más bajo que la T4 libre o la T3 reversa alto, entonces, yo debo sospechar que más bien tengo un síndrome del eutiroidismo enfermo, típico de pacientes críticamente enfermos pues hospitalizados principalmente en cuidados intensivos. ¿Qué más debo pensar en pacientes que tengo que tienen una TSH elevada? Recuerden, toda TSH elevada no es hipotiroidismo. Entonces, importante, recuerden que los niveles de TSH pueden estar levemente elevados durante la recuperación, la fase de recuperación de enfermedades no tiroideas. Entonces, el punto práctico, si mi paciente tiene una elevación leve de la TSH y ha estado recientemente hospitalizado o enfermo, esa TSH no es confiable porque puede ser por esa fase de recuperación. ¿Y qué debo hacer entonces? Solicitarle una TSH, unos niveles de TSH en 6 a 8 semanas. Segundo punto importante, la biotina es, digamos, se utiliza mucho para realizarle estas pruebas y puede interferir en la interpretación tanto de la TSH como de la T4 libre. Entonces, cuando el paciente usa frecuentemente suplementos de biotina para formas cosméticas, que para el piel, que para que no se caiga, para que tener una buena barba, etcétera, entonces, yo lo que debo hacer es decirle que la suspenda y luego de 3 días de abstinencia repetirle los niveles de TSH de T4 libre o lo que yo quiera, digamos, medir. Y lo tercero es que existe una macro TSH y esto es un dato llamativo, yo no sabía que existía una macro TSH, uno lo conocía con el Big Big Prolactina, con la macro prolactina, sin embargo, también existe una macro TSH. ¿Qué es eso? Que son moléculas, digámoslo así, o son TSH grandes, son TSH grandes, pero no es que haya un aumento de la TSH sino que es grande por generalmente pegada de anticuerpos, eso hace que la prueba la detecte como aumentada, sin embargo, los valores serían normales, está presente principalmente en pacientes que tienen otras enfermedades autoinmunes, entonces, pacientes con TSH por encima de 10, con T4 libre normal, con otras enfermedades autoinmunes, con antitepeo negativo, podríamos solicitarle la prueba de TSH precipitada con polietilenglicol para saber si tiene una macro TSH. ¿Qué implicaciones tiene el hipotiroidismo subclínico? ¿Por qué es importante? Entonces, recuerden, una de las cosas muy más importantes a saber es que el hipotiroidismo subclínico puede progresar a hipotiroidismo manifiesto. ¿En qué porcentaje? 2 a 6% de pacientes por año. Esta es pregunta típica de ronda, típica de exámenes, 2 a 6% de pacientes por año. Pero esa tasa de progresión es mayor cuando el paciente tiene antitepeo positiva, es 2 a 3 veces mayor y cuando tiene niveles de TSH superior y niveles de T4 casi en el límite inferior. Ahora, miren este dato tan importante, por eso es importante saber que no todo paciente con hipotiroidismo subclínico necesita tratamiento. 46% de los pacientes con una TSH elevada que tienen hipotiroidismo subclínico con T4, digamos con TSH por debajo de 7 muestran una normalización sin tratamiento dentro de los dos años siguientes. Entonces, por esa razón es que no todo paciente con hipotiroidismo subclínico necesita manejo. Ahora, resulta que ¿cuál es la implicación ahora? ¿cuál es la importancia adicional a la tasa de progresiones? Que estos pacientes parecieran tener un aumento de las enfermedades cardiovasculares, de falla cardíaca, de mortalidad, pero principalmente en pacientes jóvenes, menores de 65 años y aquellos con una TSH por encima de 10. punto entonces de enseñanza. Pacientes con hipotiroidismo generalmente tienen un espectro no específico de hallazgos clínicos y pueden tener también algunos hallazgos en el laboratorio. Una elevación de la TSH es el laboratorio más importante para el diagnóstico de hipotiroidismo, es el primero que se eleva. Medir la T4 libre debe hacerse en todo paciente que tiene unos niveles altos de TSH para saber si tiene un hipotiroidismo manifiesto o si tiene un hipotiroidismo subclínico. Y obviamente cuando se sospecha hipotiroidismo central lo que debo medir es la T4 libre y adicionalmente adicionalmente estos pacientes necesitan una imagen del sistema nervioso central. Pasando entonces a tratamiento, esta es también una perla importante del mismo. ¿Cuál es la dosis de inicio de la levotiroxina? Y miren que la dosis que nos propone el artículo es 1.6 microgramos kilodía en el adulto joven y sano. Adulto joven y sano. Y aquí otro punto que yo no sabía que ellos nos recomiendan utilizar el peso ideal y no el índice de masa corporal, no el peso real sino el peso ideal. ellos lo llaman el peso magro. ¿Cómo hacemos eso? Entonces ellos nos dicen según la estatura calcule el peso para que el resultado del IMC sea entre 24 y 25. Ejemplo, una mujer que pesa 80 kilos y mide 1.67 tiene un índice de masa corporal de 28.7. Si le iniciamos dosis con estos 80 kilos que pesa nos daría como 130 y pico microgramos por día. sin embargo si lo hacemos con el peso ideal es decir más o menos para que entre 24 y 25 a esta señora que mide 1.67 lo calculamos con 70 kilos. Una clave puede ser si mide 1.67 hacerlo con 67 kilos si mide 1.72 hacerlo con 72 kilos pero lo podemos también hacerlo con una calculadora para hacerlo más fácil. Entonces por ejemplo esta señora el peso ideal son 70 kilos iniciaríamos 112 microgramos por día. Después de yo haber iniciado la levotiroxina debo volver a checar volver a revisar los niveles de TSH en 6 a 8 semanas y titularlo en 12.5 a 25 microgramos día cada 6 a 8 semanas para mantener los niveles de TSH normal. Aquí un punto importante pacientes mayores de 60 años con enfermedad o con enfermedad cardiovascular debemos iniciar con dosis baja de levotiroxina generalmente 25 a 50 microgramos por día y vamos titulando es lo que se ha conocido como una aproximación de start low empieza bajo y ve lento empieza bajo y ve lento start low go slow y esto favorece digamos evita siendo precavido evitamos unos eventos de arritmia o que el paciente se nos infarte y adicionalmente debemos saber que en todo paciente debemos volver a revisar los niveles de TSH después de la fase inicial de titulación cada 3 a 6 meses y luego anualmente hasta que estemos los niveles normales ¿cómo se toma la levotiroxina? la levotiroxina debe ser tomada con agua una hora antes o 4 horas después de las comidas y debe estar separado al menos 4 horas del hierro de calcio o de suplementos de soya como una forma alternativa esta puede ser tomada a la hora de acostar que sea 2 o 3 horas después de la última comida y si la dosis fue olvidada por ejemplo hoy me olvidé la dosis mañana puedo tomar 2 dosis y si me olvidé 2 dosis puedo tomar 4 dosis recuerden que la vida media de la levotiroxina es 5 a 7 días pregunta muy importante puedo intercambiar marcas o genéricas igual que comerciales Sintroid es lo mismo que Utirox etcétera puedo intercambiarla es lo mismo entonces esto es lo que nos dice el artículo faltan estudios de buena calidad que nos digan que esto es igual o que esto es diferente es decir falta evidencia sin embargo sin embargo recuerden que usar preparaciones comerciales o preparaciones genéricas de la misma de la misma la misma marca es decir utilizar siempre la misma marca sea genérica o sea comercial nos asegura posiblemente una menor variabilidad en la dosis y en los niveles de TSH entonces aquí un punto muy 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 importante en pacientes que es necesario mantener unos niveles consistentemente regulares son muy necesarios por ejemplo embarazadas por ejemplo pacientes ancianos por ejemplo pacientes con cáncer de tiroides debemos ojalá utilizar productos de marca o si utilizamos el genérico utilizar siempre el mismo genérico para evitar alteraciones aquí un tip importante si yo cambio de marca porque no había si yo cambio de comercial a genérico porque lo estoy comprando y no tengo plata debo volver a revisar niveles de TSH en 6 a 8 semanas para definir si requiere cambios en la dosis ¿cuándo tratar un hipotiroidismo subclínico? ya dijimos que no todo paciente con hipotiroidismo subclínico necesita tratamiento entonces esta es la evidencia del porqué las recomendaciones hay dos estudios aleatorizados en personas mayores de 65 años y mayores de 80 años que reportó que la levotiroxina en hipotiroidismo subclínico no mejoró los síntomas de fatiga ni hubo beneficio en los desenlaces secundarios como presión arterial peso circunferencia abdominal o fuerza sin embargo esos beneficios parecieron digamos más prominente cuando la TSH estaba por encima de 10 un una corte un estudio de corte reportó beneficios cardiovasculares en pacientes jóvenes pero no en los ancianos y otro estudio encontró que el tratamiento con levotiroxina de los pacientes ancianos en hipotiroidismo subclínico puede incluso estar asociado con aumento en la mortalidad entonces quienes definitivamente sí debemos tratar todo paciente que sea menor de 70 años con TSH mayor a 10 evidentemente sí lo debo tratar y en pacientes que no cumplen esto debo hacer un manejo individualizado es decir debo tener en cuenta los síntomas si tiene bocio el nivel de elevación de la TSH los anti TPO el deseo de embarazo la presencia de enfermedades cardiovasculares y como tal falla cardíaca si con todas esas cosas mi decisión fue tratarlo pues debo verificar los síntomas si no hubo una mejoría en los síntomas dentro de 3 a 6 meses debo entonces suspender el manejo y si la decisión fue de no tratar recuerden que debo hacer una vigilancia de los síntomas vigilancia de la TSH cada 6 a 12 meses para definir si en algún momento el paciente sí requiere iniciar el tratamiento ¿cuál es el objetivo de manejo en la TSH en los ancianos? ¿a dónde tengo que llegar en ellos? entonces recordar que la TSH aumenta con la edad entonces pareciera que en pacientes por encima de los 65 a 70 años no debería buscar niveles tan agresivos niveles tan cercanos a lo normal y ellos aquí nos proponen que pacientes entre 70 y 80 años los niveles a buscar son entre 4 y 6 de TSH y no entre .45 y 4.5 que es lo que en general nos proponen las otras guías para otras personas ¿cuál es la meta de TSH en mujeres en la cita preconcepcional? entonces recuerden que durante el planeamiento de un embarazo muchos expertos recomiendan que los niveles de TSH deberían estar por debajo de 2 o cercano a 2 y que obviamente el paciente cuando esté embarazada debe avisar inmediatamente para definir un aumento en la dosis ya que la hormona tiroidea aumenta sus requerimientos durante el embarazo incluso miren acá que nos dicen que los requerimientos de levotiroxina aumentan incluso hasta un 50% en el primer trimestre del embarazo y que el incremento pues como tal podría ser incluso mayor en pacientes que tienen tiroide que en pacientes con enfermedad Hashimoto lo que uno en general recomienda es que aumente un 15 o un 20% de la dosis que tomaba pero definitivamente lo que debe hacer es consultar y notificar a su médico tratante ¿qué modifica los requerimientos de levotiroxina? ¿qué nos podría producir cambios en las necesidades del medicamento? entonces ¿qué aumenta los requerimientos? el embarazo el uso de estrógenos obviamente la no adherencia que el paciente se engordó que tiene mala absorción como enfermedad celíaca pacientes con gastritis atrófica por helicobacter pylori pacientes con progresión de la enfermedad tiroidea o uso de medicamentos que disminuyen la absorción que incrementa digamos la unión a proteínas o el metabolismo o que inhiben la conversión de T4 a T3 ¿qué disminuye los niveles o los requerimientos de levotiroxina? haber llegado al fin del embarazo digamos el parto la descontinuación de estrógenos la pérdida de peso el aumento de la edad el uso de andrógenos la reactivación de una enfermedad de Graves o el desarrollo de nódulos tiroideos autónomos entonces punto de aprendizaje la levotiroxina es el tratamiento de elección de pacientes con hipotiroidismo una dosis de 1.6 microgramos kilo por día de peso ideal no de peso real es aconsejable en pacientes jóvenes y sanos pero en pacientes jóvenes y sanos en pacientes ancianos y o con enfermedades cardiovasculares es mejor empezar con dosis pequeña con dosis suaves recuerden empezar suave e ir lento cuando iniciamos el tratamiento debemos verificar cuáles son los niveles de TCH en 6 a 8 semanas y posteriormente seguir evaluando hasta estar en metas en 3 a 6 meses y después cada año si está en metas recuerden que en cada cita debemos verificar que las manifestaciones de hipotiroidismo están resolviendo y esto ocurre en la gran mayoría de los pacientes que iniciamos dosis correcta de hipotiroxina aquí también un apartado importante acerca del coma mixedematoso que es una de las causas graves de hipotiroidismo que requieren hospitalización y manejo agresivo aquí una tabla muy práctica porque muchos de los que somos médicos y muchos trabajamos en consulta externa y vemos pacientes que tienen hipotiroidismo entonces qué debemos hacer en una cita de seguimiento recuerden debemos evaluar la historia cómo siguió la debilidad de la letargie de la fatiga de la intolerancia al frío cómo va la memoria cómo está la adherencia al manejo qué otros medicamentos inició que me pueden interferir con los requerimientos de levotiroxina en el examen físico ver cómo está la piel ver que digamos haya disminuido el edema periorbitario el engrosamiento de la piel etcétera y en cuanto al laboratorio pues debo medir los niveles de TSH inicialmente a las 6 a 8 semanas hasta que sean normales luego 3 a 6 meses y luego anualmente mantener en rango de referencia entre 0.45 y 4.5 a excepción de si son pacientes ancianos mayores a 70 a 80 años que posiblemente más se beneficien entre 6 y 8 aquí miren importante qué drogas cierto qué medicamentos entonces podría o me preocuparían a mí que el paciente haya iniciado y que podrían estar interfiriendo con los requerimientos de levotiroxina y aquí les tengo la lista que nos trae este artículo qué drogas disminuyen la absorción de hormona tiroidea suplementos de hierro suplementos de calcio suplementos de fibra suplementos de soya recuerden al menos 4 horas de diferencia para tomar estos versus digamos en contraste con la levotiroxina sucralfato antiácidos resinas biliares raloxifeno medicamentos que incrementan la unión a proteínas como los estrógenos medicamentos que aumentan el metabolismo antiepilépticos antituberculosos medicamentos que inhiben la conversión de T4 a T13 los esteroides el propranolol la amiodarona el litio medicamentos con causa desconocida la sertralina tan usada los medicamentos que causan tiroiditis como amiodarona interferón inhibidores de tirosinquinasa como zunitinib inhibidores de checkpoint como ipilimumab nivolumab medicamentos que suprimen la secreción de TSH vexaroteno octriotide mitotano metformina dopamina glucocorticoides importante tener en cuenta estos medicamentos como causa de hipotiroidismo central bien esto ha sido todo por hoy esto ha sido este análisis de la revisión de hipotiroidismo de the annals of internal medicine en la sección in the clinic recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales en twitter donde publicamos unos hilos fantásticos prácticos y en instagram también les doy unos tips todos los días para cómo mejorar su práctica en medicina interna por favor si no lo han hecho suscríbanse al canal de youtube porque estamos organizando un super congreso cuando lleguemos a los 100 mil suscriptores y con seguridad les va a ser de mucha utilidad muchas gracias por la atención y nos vemos en la próxima ocasión feliz día gracias